¿Con quién me hubieran encontrado? ¡Oye! ¿Cómo van? Esto es demasiada coincidencia, muchachos. ¡Pero qué frío! ¿Qué está haciendo? Por eso tenemos chompita negra guardando la esencia. ¿Pero qué hubo, mis champions? Como siempre, como ustedes ya saben, a mí me encanta el café. Pero como estamos en la época de Día de los Difuntos, los ecuatorianos tenemos una comida muy, pero muy tradicional que solamente se sirve en ese rango de año. Interesante si me lo preguntan. Nosotros creo que tenemos mucha variedad de comida tradicional en ciertas épocas del año que todos la disfrutamos. Y así como se sirve solamente una vez al año, tenemos que aprovechar y hacer un videazo que como siempre, hacen época. Si tú no eres ecuatoriano, quizás te estés preguntando. Pero mi champ, ¿por qué le metes tanta intriga a esa comida tradicional? ¿Acaso tienen otra? ¿Acaso es rica? ¿Acaso es rara? Puede ser. Lo que sí te aseguro es que te va a encantar. Y ahí es que sí, pues. Es una bebida caliente, espesita, con fruta. ¡Uy, no! Y acompañada con un pan relleno, con una guagua de pan que nosotros la llamamos... ¡Belleza! Que por si acaso, si no sabes lo que es una guagua de pan... Aquí te dejo el video que hicimos con Jojo, de Masterchef. Que nosotros la denominamos colada morada con guagua de pan. La verdad que me estoy moviendo a varios lugares porque cuando me pega viento, ahí sí ya me cambio. En fin, así que por ese motivo, razón y circunstancia, mi buen champio, no teníamos que hacer un video de esto porque si yo no lo hago, ¿quién lo hace? Y como siempre tratamos de rescatar la cultura, la esencia, la tradición de cada país, pues la colada morada con las guaguas de pan... ¡Infaltable, muchachos! Es más, cuando se acerca esta época del año es indispensable, necesario, estrictamente, cada persona ecuatoriana tiene que pegarse su coladita con guagua de pan. Por esa razón es que oficinas, familias, colegios enteros se reúnan a comer esta clase de comida. Es una belleza. Y esa tradición jamás se ha perdido. Y ahora, lo más importante, ¿dónde conseguirlo? ¿Que sea bueno? ¿Que sea económico? ¿Que sea rico? Por suerte, mi champ, en cada rincón del país, en panaderías, en restaurantes, todo el mundo va a tener colada morada. Así que tratar de descubrir cuál es la mejor es un poco difícil. Eso sí, lo que sí te puedes topar es que sí hay algunas que son medias malucas. Hay que ser sincero. Pero eso sí, en el caso que te toque una maluca, ya es porque tienes muy mala suerte. Sin embargo, hay quienes la preparan y otros la compran. Generalmente porque, como sí toma bastante tiempo realizar esto, es relativamente más fácil comprar. Pero como las hay de todo precio, hoy vamos a hacer una comparación así, bien chévere, bien bacán, entre una barata y una relativamente cara. Porque queremos saber, y que ustedes, en el caso que vayan a comprar, no se equivoquen. No se equivoquen. Y pues qué mejor manera, mi champion, de empezar esta comparación que con la coladita de mercado. Donde yo les dije que ustedes van a encontrar de todo. Y pues en los mercados siempre van a encontrar lo que quieran de comida tradicional. Con todo cariño, de octavalo, al mundo. ¿Hasta cuándo va a tener la colada morada? Pasado final, colaría unas dos semanas más. Lo ven, encontramos nuestro puesto y aquí la gente se lleva de litro. Obviamente para compartir con familia, oficina, amigos, colegio, niños, lo que sea, quien sea. Y súper interesante, o sea, esto es casualidad, pero nos topamos con un puesto que ganó la mejor colada morada del 2018. Es el cariño para Salgurro. Cambiado. Ay, qué alegría me da todo esto. Pero he aquí muchachos, esta es la colada morada de mercado con guagua de pan. Es como un pan normal, a veces resulta ser un pan relleno, pero es decorativo. Guagua es una palabra quichua que significa niño. Entonces prácticamente es un niño de pan. Costo de la colada con guagua de pan a dos dólares. Esto muchachos tiene un olor único. La colada de muchachos es una combinación de frutas, hierbas. Es muy, muy poderosa. ¡Uh! ¡Uy, no, 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 no! ¡Mmm! ¡Ay, qué rico! Como la colada tiene diversas frutas, me encanta la sensación de tomar y poder masticar y hacia fresa y hacia piña. Respecto a la guagua de pan, hay muchas personas que le ponen relleno. No sé si esta tenga. ¡Uy, no! Sí tiene relleno. Y el relleno es de mora. Si pudiera poner un puntaje entre uno a cinco, yo le pondría cuatro o cinco. El pan es esponjoso, no se siente que sea barato, tampoco se siente que sea malo. La combinación con la mermelada, a muchas personas no les gusta ningún relleno porque ya de por sí la colada es dulce. Porque muchos saben remojar la guagua de pan. también es otra sensación totalmente distinta que ahorita yo, ve, disfruto a mil, pero esta es la esencia. Así es como se disfruta una buena colada. Ahorita que me toca probar la que es relativamente un poquito más cara, chuta, ya lo pienso dos veces. Pero no importa, que todo sea para un buen propósito. Lo que sí puedo decir es que cuatro o cinco se queda con cuatro o cinco. Colada morada, tres cuarenta y cinco. Y la mini guagua de pan. A comparación de la otra, esta está mucho más pequeña, pero a diferencia que esta tiene choco avellana. Tiene Nutella. Visualmente, se ven exactamente iguales. Aquí también ya hay calefacción. Y hace calor. En el mercado hacía un poco de frío. Así que estamos entrando en ambiente bien chévere, bien bacán. Sí, a diferencia de la otra, está mucho más espesa. Pero vamos a ir. Yo pensaba que iba a estar totalmente igual, pero sí hay mucha diferencia. En esta colada le siento los sabores mucho más intensos, mucho más fuerte. Me gustó. Me gustó. Se nota que sí es un poquito más cariñosa que la otra. Y ahora sí, con respecto a la guagua de pan. Sí, le veo mucho más pequeña comparación de la anterior. Pero en esta me gusta porque tiene chocolate. chocolate. Sí está poderosa. ¿Para qué haya costado dos con diez? Vean cómo rebosa el chocolate así bien rico. Uy, nada. De todo lo que hemos comido hasta ahora. Este está espectacular. En realidad, no les miento. Hay full, full chocolate. Qué rico. Chota, pero ya estoy lleno. Pero justo antes de irme, estos cracks me invitaron a una guaguita. Una guaguita de pan morena con otra coladita. Belleza. Pero ve, pero ve. Con los que me vengo a encontrar. Sorpresota. Y frío. Pero ve. Pero ve. Buenas. Con quién me ven a encontrar. Oye. Buenas. Con los Fox Populi. No puede ser. Champions League. ¿Cómo van? Esto es demasiada coincidencia, muchachos. O sea, perdón por interrumpirles, pero tenía que hacerlo porque ustedes son unos cracks. Para que vean que sí se trabaja. Así es. Mijos, ¿qué tal esa coladita? Justo estábamos haciendo video de esto. Así que no sabría decirlo. Así que más bien, toma así. Yo también tengo. Ay, ya, ya. Vale, vale, vale. Ve una. Chab, vengase. Por favor, tome asiento. Ya le jalamos la silla a usted. Traiga su guagua. Perdoncito, perdoncito. Loco, me siento en familia. Qué coincidencia, muchachos. Y justo en estas épocas. Belleza. Era justo innecesario, hermano. Buen apetito, señores. Está, está densita como debe estar una coladita, ¿no? Esto no es jugo, es colada. Claro. Ya, ya le dio el primer sorbo y nada. Salud, hermanos. Cierra la lampor y vamos, ve. Mmm. Uf. Justo se me acaba la batería en el mejor momento. Ya, es más, ya comimos esta guagua, ya estamos probando. Chita. No, pues, amigos. Basta, champ. Que ahorita ya, por suerte ya cambia. Ahorita sí hay que seguir en la, en la. En la comelona. En la comelona. A ver, muy bien. Bueno, te voy a partir. La guagua. Vale. De la cara. Yo ya me emocioné ya. Salud. Qué bien. Luego hablo. Miren cuánto tienes, es increíble. Cámara de box, cámara de champ. Miren, vamos a partirle a la más, la más querida. ¿Ya? La más querida, literal. Es la de choco, avellana. Por favor, don los. Cachas que ese, ese es el peso, porque es pesadita. A ver, pero no debería pesar así, si es un pan normal. Realmente es. Así, hijo de. Ajá. A ver, a ver. Ahora, ahora yo la cabe. dale. Dale. A ver, chau. A mí me tocó el cuerpo. ve. Uuuu. Dale, dale. seguimos. Y uuuu. Ya, 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 ya. Ya me quitaron todo el chocolate. Bueno, un pedito. Y sigue, y sigue. Ajá, está. Está desagrandose de chocolate. Ágale, ágale. Ágale. O sea, ¿qué les puedo decir? Es un pan riquísimo. Sí, sí, sí. Casi no tiene relleno. Casi no tiene relleno. No, esto hay que darle suave. Hijo de madre. A ver, champ, si quieres mandar a más champs a que se peguen. La colada o las guaguas están desde el 15 de septiembre hasta el 11 de noviembre vendiendo esto en Cirano. Precios de las guaguas, muchachos, desde $1.50 la de sal hasta $5.80 que es la grande que no es esta. La colada va desde $4.40. $4.40. $4.40. $4.40. Y con estos cracks, todo lo que vieron ustedes acá no les voy a contar. Obviamente, ustedes tienen que ver el video que no sé cuándo va a estar publicado. Pero aquí en Vox Populi Echo estaríamos que ya esté. Ya va a estar. Pero solamente vean esa calidad de guagua. O sea... Belleza de guagua, hermano. ¿Sí o qué? Qué guagua más bella. Así es. Qué guagua. Disfrutaron. O sea, yo les dije el precio muchos pueden interpretar que puede ser un poquito caro, pero ¿ustedes qué creen? Claro, o sea, de que cuesta, cuesta, pero tratamos de mostrarles que esto es una experiencia. O sea, vieron cuántos chocolates se le negó el chavo. ¿Qué guagua más bella? Es un pobre quisiño. ¡Ey, nada! Claro, está buena. O sea, Cachas, tienes diferentes opciones que sal, que dulce, que maracuyá, que manjar. 10 puntos, Cachas. Estas guaguas, 10 puntos. Claro, ahí digan en los comentarios a Champ cómo es las guaguas de su ciudad, capaz que son diferentes. Pero aquí en Quito, Cirano le está rompiendo, hermano. Y a comparación con las del mercado, pues la verdad no tiene nada que ver. Es una experiencia, como ustedes dijeron, totalmente distinta. Y aquí, para mí, vale la pena, muchachos. Pero bueno, no queremos hablar más. Me encantó terminar el video con estos cracks. El de la colada. Con coladita morada en nuestras fechas. Yo creo que las conclusiones no son muchas, sino que, ya saben, es distintas experiencias. El precio, para muchos importa, para otros no. ¿Ustedes qué creen, muchachos? Lo que nosotros, al menos siempre decimos, es, si tienes el chance, prueben los dos lugares y decide tú y nos dejas aquí en los comentarios en el canal del Champ. Esto. Claro, no es comparable, entiendan. Si te alcanza para esta, tu agua deben probar. Así son las cosas. Creo que no hay mejor agua, por lo menos que yo he probado. Esta es súper rara, súper rica. Como tu conciencia, chavo. No, no, como tu camiseta. Exacto, va junto a mi personalidad. Espero, espero otro videito. Si quieren un video, también deben escribir en los comentarios, suscríbanse al canal de Vox Populi. Bueno, podemos decir un, un, un viva a las guaguas. ¿Viva yo? ¿Viva el Gabo? Viva el Periado. Lo más importante, viva también la coladita morada. Allá. Muchachos, se olvidaron. No la había visto. Viva Vox Populi. Y viva el Champ. Y viva el Champ. Así que, sin nada más que decir, recuerden que nosotros nacimos. Salúdale, Raimita. Pero tienes que terminar. Conecta con la despedida del Champ. Conecta, por favor. A ver, ¿nosotros qué? ¿Nacimos para cambiar el mundo? Decimos los tres, ya. Dale, Champ. De nuevo. Así que, sin nada más que decir, recuerden que nosotros nacimos para cambiar el mundo. Salud. Salud. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!